Ya tenemos en la línea a Rogelio Montemayor, él es el presidente de la Canacar, la Cámara Nacional de Transporte de Carga, precisamente. Rogelio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, a tus órdenes. Oye, Rogelio, hoy ustedes publicaron un comunicado muy interesante, me llamó mucho la atención, en el que piden una serie de medidas para enfrentar el incremento de la gasolina. O sea, es un hecho que la gasolina ha subido. A mí me parece un poco también espeluznante que cueste más en México que en Estados Unidos. Y más hoy que bajó el petróleo y bajó todavía más la economía de la gasolina en Estados Unidos. Pero a ver, platícanos un poco qué es lo que ustedes están proponiendo. Gracias. Pues antes que nada, estamos en contra del vandalismo y a favor de propuestas como las que te voy a platicar, en donde vemos una oportunidad de buscar o de valorar un esquema con el SAP. Bueno, precisamente acreditando el jet, de entrada ya hay manera de acreditar el jet en nuestro sector. Sin embargo, creemos que puede haber otros esquemas en donde pudiéramos aprovechar más esa situación y por ende ayudar a mitigar un poquito el alza del combustible. Entonces, dentro de esas propuestas, esta es una. Y pues hay otros factores que también nos afectan, pero sin embargo creemos que esto sería algo muy importante en poderlo acceder. Rogelio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. ¿Qué tal Marco Antonio? ¿Tus órdenes? Rogelio, pues fue precisamente lo que hoy comentó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, en el sentido de que en el transporte no debiera impactar en mayor medida esta elevación en el precio de la gasolina, precisamente porque existe un esquema, primero de deducibilidad y en segundo lugar de acreditación del impuesto. ¿Tú estarías de acuerdo en esa perspectiva? Estoy de acuerdo en parte, porque sí tiene razón en que ya se acredita, sin embargo no es un 100% lo que podemos nosotros lograr acreditar y dentro de nuestra propuesta está precisamente el tratar de acreditar un porcentaje mayor, como dije anteriormente, pues para mitigar este incremento en el combustible. Entonces, creemos que puede existir otro esquema o otra práctica que pudiera ayudarnos más a acreditar más esta cantidad de impuesto que ya pagamos al momento de consumir combustible. Desde luego eso sería. Ahora, el tema de poder renovar la flota, ¿se puede empezar a hacer con esto o todavía es apenas un inicio muy incipiente como para pensar en renovar flota y en que tengamos el nuevo transporte? ¿Es algo muy incipiente? Pues en cuanto al transporte de carga, siempre hemos peleado ahí por la chatarización y es un esquema que siempre hemos buscado impulsar. Desafortunadamente no se ha dado como se espera. Y por otra parte también el hecho de apoyar y en el cual estamos a favor del medio ambiente y de la ecología con las nuevas tecnologías y con los nuevos motores, pues precisamente también se incrementa el costo de la unidad, que con el tipo de cambio no ayuda. Entonces, pues yo creo que es un tema que necesitamos empezar a ver y necesitamos ver de qué manera lo podemos integrar y sobre todo de qué manera podemos comprar estas unidades que la tecnología es de mayor costo y sobre todo por el tipo de cambio. Oye, Rogelio, aparte que también me gustó hoy de su comunicado, es que el problema que enfrenta no es solamente el alza en la gasolina. Hablaban de cómo se ha subido el peaje en promedio 9% en las autopistas desde noviembre de 2016 y cómo el costo de la inseguridad ha elevado sustancialmente las pólizas de los seguros, porque sí es un hecho que hay cada vez una mayoría de inseguridad y que los seguros son cada vez más caros. Ahí crecería la idea, los seguros son deducibles, pero el peaje no, o cómo sería. No, definitivamente ahí tenemos otros factores que nos impactan y efectivamente es las autopistas o los peajes, los seguros, la inflación, el salario mínimo. Parte de las autopistas hay manera de deducirlas, pues sin embargo, a pesar de que se use, pues es un incremento directo al que pagamos diariamente al hecho de usarlas. Y en cuanto a los seguros, pues desafortunadamente, como hemos comentado en otras ocasiones, la seguridad en algunas carreteras, en algunos estados, es alarmante y va a dar incremento. Entonces las aseguradoras, pues ya no quieren o tienen miedo o ya no le den negocio el hecho de estar asegurándonos debido al alto incremento. Y en algunos casos, en algunas, tenemos conocimiento de que ya no quieren asegurar a las empresas en que están cobrando el 100% por estas situaciones. Entonces, ese tipo de situaciones, también a las mismas empresas a las que le están haciendo esto, pues se ven obligadas a autoasegurarse o a buscar otros esquemas como ahorros internos o ciertas cantidades, dedicarlas o etiquetarlas hacia el seguro o a cualquier accidente que tengan. Entonces, pues eso complica más la estructura de costos de cualquier empresa. Oye, Rogelio, y nada más para que le quede claro a la audiencia, actualmente, ¿cómo es el esquema de deducibilidad y de acreditación del impuesto para los transportistas? Porque ustedes están pidiendo que se eleve al 100%. En este caso, en el IEPS, tenemos la facultad de acreditarlo. Sin embargo, tenemos en promedio, o creemos o calculamos que en el gremio, el promedio de acreditamiento que se puede dar en el IEPS es alrededor de un 20 o 30%, o al menos esos son los datos que tenemos nosotros con nuestros agremiados. Y lo que estamos proponiendo es el acercamiento para tratar de precisamente deducir más del 20 o 30%, buscar de una manera o un esquema en que esto se pueda deducir de mayor cantidad. Ahorita lo que tenemos que se puede acreditar es contra el ISR y pudiera ser, buscar algún esquema que a lo mejor pudiera ser contra el IVA o contra otro tipo de impuestos. Rogelio, ahora se viene la negociación o renegociación con el Tratado de Libre Comercio. ¿Ustedes temen que un tema otra vez que esté en boga sea el del transporte? Porque obviamente es un tema logístico de México que le queda bastante bien. ¿Qué han visto de esto? Pues la verdad es que estamos con la incertidumbre de saber qué va a pasar. Definitivamente el tema de transporte va dentro del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que es uno de los temas principales por el movimiento de mercancías entre los dos países. Y pues la verdad es que estamos en espera cuál sea la tendencia o la política hacia el tema de transporte dentro del Tratado de Libre Comercio. Pues te queremos agradecer mucho, Rogelio Montemayor, presidente de la Canacá. Gracias. Al contrario, muy amables a los dos. Gracias. Gracias, buenas noches.